Hoy estamos en Siracusa, y concretamente ahora mismo en la isla Península de Ortigia, donde está situado el casco histórico. Vamos a callejear un poco por este precioso casco histórico, y bueno, suelo deciros que allí está en el extremo el castillo Maniache, justo en la punta de la península. Este es el interior de uno de los muchos museos que hay en Siracusa, porque aquí se respira la historia. En uno de los accesos a la Piazza del Duomo, tenemos la Iglesia de Santa Lucía, y es interesante porque dentro podréis encontrar una obra maestra de Caravaggio, el entierro de Santa Lucía. Benvenuti a la plaza del Duomo de Siracusa. Parece ser que es una de las más bellas de toda Italia. Es difícil encontrar la oficina de turismo de Siracusa. Si venís por la Pia Roma, veréis una especie de ayuntamiento. Y aquí tenemos la información turística un poco escondida, así que ahí con ojo. Aquí detrás vemos un montón de naranjos y limoneros. ¿A alguien más le recuerda esto a la película de Padrino? ¿Qué? ¿Que tengo una oreja gigante detrás? Sí, es la Cueva de la Oreja de Dionisio. Se llama así por el efecto sonoro que tiene esta cueva en su interior. Bueno, pues vamos a hacer la prueba, a ver si funciona la acústica. Ya la está haciendo por ahí, pero vaya. ¡Eco, eco! Uno de los lugares más importantes, arqueológicamente hablando, de toda Sicilia. Estamos rodeados de monumentos, entre ellos, este teatro griego. Impresionante. Llego tarde. Ya está, ya lo he explicado todo. Es que, oye, es que esto me recuerda a montona Gladiator. Bueno, pues lo que le faltaba decir. Y Gladiator. Nos despedimos de Siracusa, desde este templo, el templo de Apolo. Habéis visto Pincelada de Siracusa, porque realmente da para más dos días. Y bueno, ya sabes, si quieres seguir viendo vídeos como este, suscríbete. Chau.